hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de Red Redemption 2 en esta oportunidad me he planteado la opción de pasear de conocer un poco mapa el mapa se ve que es gigante es muy grande pensaba irme por aquí por la no sé si esto es una playa o un río pensarme por aquí pero vi esto que dice Ford Wallace es un fuerte y quisiera ir allí por cierto tengo la recompensa del anterior directo pagué la recompensa y no pude fíjate aquí donde tengo la y no pude llegar a mí al poblado donde están mis amigos así que he decidido he decidido no pagarla y ya por ahora y ya veremos uy mira un tío aquí varios tíos aquí pero déjame frenarme déjame ver si está grabando bien porque a veces no me graba y no me da un poco de gusto estar hablando lo tonto vale sí que estaba grabando no sé qué puente es este qué puente puede ser este vale como quiero ir aquí al for este tendré que pasar por el puente es una buena opción bueno vamos a por el puente nuestro primer puente causando bueno vamos a ver este no es de tren no me gustaría como dije en el anterior directo quisiera robar una diligencia pero con gente rica la gente que tiene la pasta a ver una cosa vale lo mal es que no tiene luces para estar amaneciendo también eso es bueno y una de las cosas que quiero hacer que lo planteaba antes es raptar un hombre si es mejor mejor un hombre porque en el directo anterior y para rapté a tomasa y no estaba bien tratar un hombre vivo y ponerle unos rieles del tren bueno que es esto es ford no sé qué y creo que hasta llega un tren pero bueno estamos yendo por la vía secundaria por decirlo así por la carretera secundaria si ves cumberland forest a ver qué hay aquí a ver qué hay por estos alrededores ah no no llega el tren tan cerca o si con este tren yo me puedo devolver a casa a ver con este tren bueno se puede ver dónde se para dónde se detiene pero vamos a seguir vamos a seguir que el trayecto es largo el mapa es bastante largo como sabéis yo acabo de llegar al poblado hace muy poquito tiempo y me faltan hacer algunas misiones que las voy haciendo poco a poco a la vez que voy haciendo el directo en el cual hago un poco de vía libre a ver sí por aquí a la izquierda perfecto es como otro condado ¿qué es esto? ¡eh! mira estos bichos estos bichos son diferentes bueno venga vamos seguimos a lo que vamos no me voy a distraer ¡uh! otra vez la nieve una carreta aquí abandonada ¿y esos animales? bueno después vamos viendo poco a poco volvemos a mi objetivo de un depredador estamos en eso por la presencia de un depredador si el depredador se acerca demasiado al caballo te tirará y huirá bueno tranquilo, tranquilo o sea que habrá un tigre o algo de eso y si, y si vamos 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 a tratar de llegar a nuestro objetivo principal salimos del depredador yo sigo un poco el minimapa donde me dice el minimapa que tengo que ir voy investigando un poco el mapa está tranquila, tranquila bueno, calmamos tranquilizar tranquila espero que no venga ningún depredador ahora vamos a darle de comer darle de comer, anda darle de comer o no tenemos nada que darle de comer si, si, si vamos, cepillar ese me gusta también es verdad que estamos haciendo un largo trayecto y no le ha dado ni agüita ni nada vamos vamos, luego tenemos que buscar el caballo que quiera un caballo negro un azafrán no, azafrán no un azafache perdón, perdón, perdón por el nombre un azafache por aquí me he perdido el minimapa hey mira que guapo es esto este es el fuerte que guapo puedo entrar? podré entrar? interesante hola 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 hay fuego pero dentro hay gente son las restringidas como estoy aquí ya no puedo entrar vaya por dios que guapo mira hay una persona dos personas vigilando no puedo hablar con ellos madre de dios pero luego tendremos que hacer algo con ellos me imagino que venir a atacarles o algo y en online debe ser una pasada este juego vale vamos a ver qué más hay cerca dónde está el tren el tren aquí llega el el cómo se llama? el límite del condado el tren pasa por aquí por lo que veo pasa por aquí no sé si intentar llegar al tren vamos a intentar llegar al tren sí 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 voy a llegar aquí a esta estación de tren así que bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo no digo que sea fácil no digo que sea fácil pero vamos a intentarlo espera aquí hay algo que me ha llamado la atención ¿qué es esto? ah, una arbolilla bueno, vámonos sigo el minimapa por donde me guíe bueno, ya amaneció he salido de noche del campamento aquí hay segundas misiones pero en esta época primero el 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 caballo que te estén golpeando y golpeando debe ser horrible voy a intentar llegar al tren con el caballo no me podré montar el tren, ¿verdad? ¿qué suena? ¿qué suena? aquí está el tren ah, será una estación hay una cascada que guapa o sea, ¿qué pasa el tren? aquí hay una cascada vamos a verlo vamos a ver esto que guapo bueno, estoy hoy haciendo un un viaje libre aquí abajo del tren ¿qué hay? ¿otra vía de tren? mirad, ah, debajo del tren hay algo debajo del tren hay algo mira ¿qué es esto? vamos a investigar qué guapo, eh o sea, está muy muy trabajado vamos a pararnos aquí en el mirador a ver no te vayas a tirar uuuh, qué guapo a ver, mírame para una miratura aquí mira hombre, de verdad mira para adelante no seas tímido ¿cómo le puedo tomar la miratura? así bueno, después la veo porque no va a quedar muy bien si la hago tengo miedo a que se pare la grabación oye, pero está súper guapo a ver ¿se puede tomar algo de aquí? qué guapo es esto vamos a tratar de pasar por aquí arriba y el tren todavía no viene una escalera aquí otra por aquí ¿por aquí puede pasar el caballo? yo creo que no yo creo que no yo creo que no yo creo que no en este lado, ¿qué hay? he escuchado un rugido qué guapo es esto hey he escuchado golpes allá abajo allá abajo hay como una fogata ¿lo veis? abajo a la izquierda vale, me gustaría tomarme algo tónico de salud venga, algo así a tope venga, vamos a llevar el caballito allá viene que venga hasta acá vamos a tomarlo y vamos a seguir nuestra andadura a ver ¿dónde está el mapa? vamos, estoy regresando por aquí y si en vez de regresar intentamos subir seguimos un poco las vías del tren a ver, está donde me lleva que haya un río un lago vamos bueno, vamos a intentar a ver hasta donde me lleva aquí viene ¿qué haces? vamos a a tranquilizar el caballito acariciarle bueno, eso le llegó ok ha hecho caca mira, mira, mira la acaricio y esconde la acaricio vamos a alimentarla vale, venga ok vamos a dar la vuelta y vamos a seguir las vías a ver bajar esto va a ser bonito luego lo bajamos bueno, vamos a entrar al condado donde tengo la recompensa venga, vamos a seguir con las vías del tren para no perdernos tanto que bueno que bueno está el juego de verdad que me ha gustado muchísimo mucho, mucho, mucho vamos a poco a poco a ver si escuchamos algo que me llama la atención a ver a poco a poco ahora viene un túnel si, viene el tren y me mata uy, que oscuro no veo nada puede estar incluso cerrado no veo nada como digo, puede estar incluso cerrado yo no lo sé así que vamos a intentar subir venga venga, vamos a intentar pasar por arriba el animal legendario cuidado, Alex es que ahora no lo quiero cazar pero si, vende un día cazarlo vamos, vamos a investigar aquí, por aquí uy por donde va el tren que quiero seguir el tren si me caigo este este se me mata cuidado cuidado, cuidado vamos a intentar subir venga vamos a intentar subir es un riesgo lo que estoy haciendo uff me caigo, me caigo, me caigo me caigo cuidado intentamos bajar que problema el problema va a ser espera yo creo que va a ser más fácil yo bajarme y yo subir es que si yo no subo él no va a subir él vamos a tener que bajar vamos a tener que bajar al tren ahí viene el tren donde si pasa cuidado y no vamos y ya vamos al caballo abajo cuidado que cómico por aquí fue donde se va a subir a ver a ver si lo puedo tomar ¿dónde estaba el tren? vamos uy todo lo que he subido espero que esté en la estación todavía esperándome venga venga vamos por aquí y que el bicho no venga a comerme claro se ha ido o se ha detenido a ver vamos a llamarlo para que vaya viniendo no sé si va a venir espero que no se caiga espero que él sea inteligente no se caiga si se ha ido el caballo pues perdón el tren sería una mal señal oh estoy cansado venga ese caballito está bajando todavía el caballo se ha quedado allá arriba creo que perdí el caballo pero voy a intentar regresar al poblado oh el tren se ha ido claro dos ah no tres no 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 cuidado que voy a intentar atacarle parada no viene que ha pasado porque ha hecho así espero que no se haya muerto el caballo si no está sigue allí qué fastidio no ves que tengo que esperar el tren bueno pues nada el paseo ahí viene el tren creo y arma solo la pistola a ver si puedo conseguir algo aquí el tren suena espero que esta sea la vía voy a llevar algo el tren tu núcleo de salud se ha agotado viene 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 el tren viene ¿lo otro ya tiene? oh no levantate corre bien bueno vamos a hacer el paseo aquí porque el caballo se me quedó me imagino que luego estará en el establo aquí hay algo que pillar que pena con mi caballo no hay que ir al tren vamos a investigar es que no es de pasajeros por lo que veo no bájate bájate vamos a ir a quede aquí con algo para pillar qué pena con mi caballo fuera del calce para poder llamarlo necesitará estar más cerca no, 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 yo no te estoy haciendo nada no, no le hice nada no quería ni robar el tren, así, en la mano sacar voy a tomar su arma, si puedo no puedo comida se está parando no, mirá donde se ha parado mirá donde se ha parado mirá donde se ha parado vamos corre, corre, corre corre, 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 solta no puedo hacer nada de dónde me disparan, es lo que no sé no me puedo subir miren caballos oh, este robo va a salir mal este robo va a salir mal me gustaría saber si me puedo montar aquí bien es que no sé dónde disparan creo que es de aquí creo que es de aquí porque aquí se escuchan las voces pero dónde están no lo sé señores me los van a meter preso otra vez mira ahí vienen caballos ese era un policía venga, venga, venga con la espalda coger el euro saquear saquear a ver si nos llevamos el tren venga, va rápido, rápido la recompensa va a ser altísima nos vamos nos vamos por el tren vamos, adrenalina a tope vale, vamos 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 a se ver ay, 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 ay vienes los policías nos vamos, nos vamos, nos vamos espero que no me maten venga, a tope a ver a ver, ¿dónde están? que los escucho vamos el gato se peinaron de mi caballo no sé ni dónde voy, vamos a ver el mapa uy, mi primer tren robado uuu, mira que me vienen buscando el caballo quedó allí oye, y si me voy para atrás a buscarle porque este es mi caballo y la estación estaba aquí así que mi caballo es seguido vamos a ir atrás vamos a ir atrás vamos a ir atrás pero vamos a ir atrás ellos vienen por aquí abajo vamos a engañarles un poco y nos vamos en retroceso mira, ahí vienen, ahí vienen ellos que yo creo que lo mejor bueno, es que mi caballo vamos, vamos para montarlo aquí no lo puedo montar a ver, ¿dónde está? está aquí comiendo y ellos me van a matar si me detengo vamos, voy a intentarlo uy, me disparan pero, ¿de dónde me disparan? ¿hay alguno subido? no lo veo subido, ninguno uy, tren robado ahí vienen, ahí vienen mira, mira en el puente aquí voy a acelerar y me los voy a llevar por delante a ver si podemos a ver si podemos ahí vamos ahí vamos retroceder o te llevo ahí va, ahí va mira cómo corres cobarde jajaja ay, cobarde, cobarde venga, ahí vienen más van para abajo mira, ahí va disparando quizá me venga va a ser difícil escapar y pagar esa monta va a ser difícil necesito dinero a ver, caballo se ha quedado allí bueno, bueno no pasa nada no pasa nada vamos a decir los pierdo si no los pierdo pues me tendré que bajar y pelear con ellos no me siguen ¿no? y si pudieran escaparme vivo lanzándome de un puente o algo de aquí de aquí de aquí tírate bien bien, bien, bien ¿y aquí? ¿me puedo tirar? a ver, baja agáchate a ver si los engaño a ver si los logro engañar por supuesto no los veo les escucho pero no los veo vamos a ver el mapa están cerca están cerca y mi caballo está allí están muy cerca a ver si pasan por arriba está pasando el tren todavía lo más seguro es que el tren se detenga se detiene justo en el puente es una muy mala señal porque yo quería que se fueran a ver uy, están por ahí dando vueltas están por ahí dando vueltas el tren se ha detenido sí, sí, sí se ha detenido van a quedar los calladitos tranquilitos uy, míralos 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 ¿habéis visto? ¿han pasado unos por ahí? no hay que revisar el tren mira que no ha sido el tren pero venga giros están a mi derecha están los cuatro por allí o aquí abajo no sé si me ven ahí, ahí viene uno si me ve no me vio no me vio no me vio este no es chévere no me ha visto ahí están los otros mira venga déjame librarme déjame librarme déjame librarme déjame librarme venga no, no, no no me ves no me ves pero siguen cerca lo malo es que siguen cerca y la mala suerte es que el tren se ha detenido justo aquí uy, viene uno más este que está aquí no estaba ese que está ahí no estaba antes uy, mira otra vez yo no me muevo si aquí no me han pillado dudo que me pillen he llamado al caballo por si acaso me he cometido un error porque yo me pueden escuchar a ver siguen allí y el caballo sigue lejos sí bueno vamos a esperar que pase el tiempo a ver si me salvo si me hubo cerca míralo, míralo no me veo no me veo vete no me puedo enfrentar con ellos pero tampoco me puedo quedar aquí toda la vida mírame para allá abajo podría ser una opción a ver miros a ver si puedo bajar por aquí esto puedo matarme está muy alto pero por aquí puedo pasar yo creo que no no, no puedo pasar uy, aquí me mato aquí me mato como hago para salvarme no puedo saltar cogí el peor puente voy a tratar de esconderlos aquí así que me tiraría el agua pero no llego no sé ni siquiera cómo tomar impulso a ver a ver ¿dónde están? hay uno me quedan solo uno creo que es uno solo ¿no? espero que se vaya a ver si se va va a escondernos aquí a ver si se va no 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 me quedo me quedo Gracias por ver el video. 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 ¿Sube aquí? No. Cuidado. Es que se ha bajado el caballo. ¿Me podría llevar el caballo? ¿Voy a llevar mi caballo o voy a intentarlo? No. Me caigo. Vamos. 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 Vamos con mi caballo. Aquí te quedas. Adiós. Mamarracho. Es el de mi caballo, creo. Vamos. Vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vaya por Dios. Venga. Vaya por Dios, que feo es esto. ¿Cómo lo estoy perdiendo? ¿Cómo lo estoy perdiendo? Lo estoy perdiendo. Espero no caerme en ningún sitio. ¿Dónde está mi caballo? ¿Era ese mi caballo? No. No era ese mi caballo. Pero ahí viene. El tío viene. A ver si pasa recto. Si se asoma, tendré que matarlo. Cosa que no quiero hacer. Pero mira. Muy bien. Pues un caballito de la policía. A ver, vamos a analizarlo. Ven, ven, que te voy a acariciar. ¿Te puedo acariciar? ¿Te distrae la alforja? Decía. ¿O algo de eso? No, no me va a hacer nada. Caballito. Ven. Vamos a buscar mi caballo. Uff. Que duro ha sido todo. Me he salvado, pero tengo que pagar la multa. Que lo sepáis. Que tengo que pagar esa multa. Mal. Vamos a ver dónde está mi caballo. Que buena. Que bueno que no me he salvado de eso. Ha sido muy difícil. Está muy cansado. Bueno, bueno, bueno. Tranquila. Recupérate. Vamos a ver dónde está mi caballo. Está más cerca. Vale, voy a intentar llegar a mi caballo. Va a ser difícil. Uy, aquí está uno muerto. ¿Este ya lo hemos revisado? A ver. No. Pero me gustaría tirarlo al... A ver, ¿qué hay aquí? Uh, aceite. Venga, vamos a tirar esto para que no sea sospechoso. Uh, lo he golpeado sin querer. Un cadáver no se golpea. Es más. Vamos a ponerlo en los ríos del tren. ¿Por qué el tren me lo robé yo? Vamos a tirarlo para abajo. Vamos a tirarlo para abajo para que no lo vean. Bueno. Cuídate en el infierno. Adiós. Parece que viene mi caballo. Bueno, lo hemos intentado. No lo hemos escapado. Viene mi caballo. Perfecto. Ahí viene. Ya lo vi. Ay, mira. Dice coger y examinar. A ver. ¿Qué es esto? Hmm. Campanilla violeta. Parece que se puede comer. Pero me gustaría coger zanahoria para leer caballo. Quiero que mi caballo no se caiga. Que sea inteligente. Lo vi pasar. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi caballo? ¿Mi caballo? ¿Mi caballo? ¿O mi yegua? Vamos. Ahí viene el tren. Ahí viene. Muy bien. Vente. Vente. Aquí hay algo para examinar. ¿Se la zanahoria? ¿Se la doy ya? No. 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 Tanto te extrañé. Bueno, gente. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido divertido escaparse de la policía. Va a haber un problema porque tengo que pagar mucho de multa y no tengo el dinero. Pero bueno, lo vamos a ver en el próximo video directo y espero que os lo hayáis pasado bien como lo he pasado yo. Darle like si te ha gustado, coméntalo, compártelo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, gente. Besitos. Cuidaros. Chau. 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 Chau.